Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Al pasar a la otra orilla, los discípulos olvidaron tomar panes ¡Abrid los ojos! Jesús les dijo Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos Ellos hablaban entre sí diciendo Es que no hemos traído ningún pan Mas Jesús dándose cuenta dijo ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis? ¿No os acordáis de los cinco panes para cinco mil hombres y cuántos canastos recogisteis? ¿O los siete para cuatro mil y cuántas escuertas recogisteis? ¿Cómo es que no entendisteis que no me estaba refiriendo a los panes? Guardaos sí de la levadura de los fariseos y los saduceos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida, permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!